Música Bueno, claro, claro ¿A dónde vas? Te llevo No, gracias, Camino Vení, subí No No me jode, ¿eh? Alicia, ¿qué hace esa foto ahí? Es mía Yo la puse No, discúlpeme, lo que pasa es que tú tuve un problema Estoy guardada en la ruta No penses más, el tiempo no se puede volver atrás ¿Este chico sabe que la madre no vuelve? Eso se lo dijo No sé si entendió ¿Y si tu mamá no vuelve? Yo digo que va a volver Están solos, Julio ¡No me estás escuchando, carajo! ¡Metete eso en la cabeza! Gonzalo me dijo que su mamá iba a estar de viaje unos días Y yo pensé que no No sé, no tengo problema de quedarme a la noche con ella Hagame una cosa Cuando sepa dónde está, me avisa Bueno No sé si no No sé si esta, me asimento, chica No sé si esto ¿No yo por si espeople? Gracias por ver el video.